¡Que veamos algo de televisión loca! David tuvo la idea de que habláramos de las cosas que nos han pasado, que nos han hecho reír mucho Me tiré por una bajada así de cemento Y Clayton me seguía, ¿no? Eso es grande, hay mucho por donde bajar y Clayton me seguía Y yo, ¡Pey! ¡Vángale, ala! ¡No pasa nada! Y él vino corriendo y se tiró justo por el único lugar que había una varilla así Y Cayo y yo dije, se clavó eso en el cuello Lo atravesó así, el pantalón ¡Ese soy yo! ¡Pantalones valientes! ¡Que de buenas, Paige! ¡De verdad! Yo sabe yo que me imaginé, Paige, yendo con usted para el hospital y teniéndole... ¿Cuál es la que pasa por aquí? ¿La horta? ¿La horta? La horta está en el corazón así Inteligente, ¿no? ¿Cuál es la vena que él tiene ahí? ¿Qué pasó? ¿Así le llaman? ¿Horta? Ahora le llaman horta ¿Horta? Tráigame la horta Un día, Cayo, iba con nosotros No me acuerdo dónde íbamos En el camino nos encontramos como una semilla para darle a los pájaros Ya, 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 ya Entonces, pues, nosotros, felices ¡Ya! Eso fue, Paige, en... Por allá Uy, me acuerdo hasta el lugar porque me marcó eso Alguien vino y echó al piste palomas Así Pero mucho en cantidad Echaron una bolsa entera Y claro, vienen esas palomas Y David y yo, felices, fuimos y agarramos Y las tiramos Porque donde uno tiraba salían palomas ¿Y qué digo? Comienza Yo, papá, yo puedo, yo puedo Y fue y metió la mano, Paige Y se las tragó A nosotros, no, escupa con chiro Y él escupiendo Esos son pepitas Y yo sacudiéndole la lengua Y los niños que estaban ahí se reían, güey Pero como él vio que todos agarramos de allá Se metió una manotada en la boca ¡Ay, qué asco! Se lo juro que yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando yo... Yo me acuerdo Así sean episodios de Un Segundo, yo me acuerdo Sí, yo creo que sí se acuerda Porque ahí David y yo gritamos durísimo ¡No! ¡No! ¡Qué porquería, güey! Eso no es para usted Lo bueno fue que pidió permiso Papá, yo puedo, yo quiero, yo quiero Y yo, sí, sí, hágale Y fue Se mete en la mano a la boca Con razón, como tanto Sí, es un tragón desde chiquito, güey Estábamos viendo una película de cine Y al frente hay una familia Igualita a nosotros Papá, mamá Y dos hermanos de las mismas edades Que ya iba al baño Y cuando vuelve En vez de entrar a nuestra fila Entra a la fila del frente Y como es así Todo grosero con el hermano Dijo ¡Deme sus palomitas! Y le quitó la espalda Y fue a sentarse Y vio que su silla Y cuando volteó a mirar Salió corriendo Y se le metió a la mamá Como dice ¡Qué pena, qué pena, qué pena! La familia se reía Y nosotros también No, esto ya no pudo ver La película de mi padre Eso se llama karma Pero hartas, hartas, de verdad No, que... Y ese niño, imagínese ¡Pum! Una vez había un señor Contando plata en el cajero Y David Ahí se le para así al lado Y le pone la mano así Y le mira el dinero Y el señor se pone como ¿Y usted qué? Y David Y se va Y yo haciendo la fila David, estoy aquí ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Ay, qué pena, Estados Unidos Qué pena, güey Uy, esa sí me pasé Usted estaba, ¿cierto? Clayton también Los tres Usted estaba Estábamos los tres mirando ¿Qué digo? ¿Qué hace ahí? La señora Estaba haciendo ¿Qué estaba? Estaba peleando La señora Iba a pagar una ropa Sí Sacó una tarjeta Y el señor la pasó Resulta que Pues no funcionó Tal, tal La revisó Y resulta que Era falsa Entonces, claro Se armó el lío Entonces la señora Ahí sacó otra tarjeta Y esa sí sirvió Entonces la señora Le dijo al señor Ahora me podría Volver la tarjeta Y pues el señor No, no puedo La falsa La falsa Como si fuera un billete Como aquí cuando dicen No, yo no lo voy a volver Ese billete Y se armó el lío así ¿Pero todo en qué idioma? En inglés ¡Guau! No, no, maravilloso Maravilloso Porque es como ver Una película en inglés, ¿cierto? Sí La señora estaba así Y yo estaba así La señora estaba ahí parada Todos estábamos Haciendo fila atrás ¿Y qué digo? Yo no estaba haciendo fila Estaba al lado de la señora Mirándola así Y cuando peleaba Miraba al otro Y miraba a la señora Y miraba al otro Viendo todo como una película Y nosotros ¡Qué pena! ¡Ey! 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 No, viejo Estaba concentrado en su drama Dios mío Hasta que adivinen qué La señora ya Ya se iba a ir No, pero Se iba a demorar un poquito más Porque tenía que pasar otra ropa Y empacarla Yo ahí viéndola fijamente ¡Qué pena! Bueno, entonces ella me hace ¡Excuse me! Ahí yo caí en cuenta ¡No, yo! La cara de caigo fue así Y salió y se fue Y lo miro y yo Ya no compré nada Sí, ya no quiero comprarlo No compró nada De la pena Eran unas gomitas Que se antojaron los dos Por el chismoso No pudieron Oiga, y después salimos De un lugar en Estados Unidos Y nos vamos a subir al carro Y Kenyabi sale medio dormido Y se sube a un carro ajeno Abre la puerta Y se acuesta a dormir Todos desde afuera ¡Ey! ¡Ey! ¡Sálgala! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¿Cómo me da? Un carro abierto Y encuentran en ese carro Un montón de papel higiénico Así grande O sea, es de una familia Y en vez de quitarlo Decir esto Nosotros no compramos Iba a ser así Yo dije No, este loco Usted no aprende, ¿verdad? No, lo peor es que no entiendo El carro no tenía llave O sea, no tenía seguro No, porque en Estados Unidos Finalmente En esos lugares que visitamos Son tan tranquilos Tan calmados Que la gente termina olvidando Que de hecho Deben cerrar el carro O sea, ahí también roban Pero como son tan poquito Los robos en realidad La gente se va confiando Y deja eso Y pues vean No hay robos Sino que se suben Gente extraña Pero yo sí fui Mal padre con David Y esa iba a contar Es que como habla dormido Y todo lo que Y uno lo va a levantar Y lo mira Y hace así Entonces yo Me acostumbré A que cuando lo iba a levantar Le decía Coja el banano Mira esas hormigas Mira, quite todas esas hormigas Y comienza a quitarlas Y entonces Una vez le enseñaba Que digo Que digo Mira a David Mire, mire Coja todas esas hormigas Y él haciendo así Y nosotros Las llaves Y las llaves Y las llaves Y David se Si comenzaba a buscar Y si usted le dice Mire, ya las tiene a la mano Cómase las No, no Y hacía así No, no Y hacía así Y ya Y caía Eres un enfermo amigo Porque le hacíamos eso a David ¿Hacíamos? Si Ya no No, pero es que estábamos muy jóvenes Éramos muy irresponsables Muy Ya no hacemos eso Igual usted no se acuerda Eso fue todo Sobre las pendejadas De papá no tiene nada que decir Porque es un hombre serio Que no comete estupideces por ahí En ningún lado Todo lo tiene fríamente calculado No, no Calculado Lo sospeché desde un principio No, mi papá es Tan No sé Tan así, güey Uno de esos payasos Que imita a la gente, ¿no? Que hace todo lo que la gente hace Entonces Eso no es un payaso, güey Respeten Es un mimo Es un mimo El mimo Pues caminó igual que él, ¿no? Entonces mi papá al verlo Y hizo así Yo pensé que iba a ser re No Hizo así Y caminó ahí todo un héroe Y se comenzó a rascar la cola Y él también Y él también Me saqué un poco Y él también Los dos locos ahí, güey De verdad Un encuentro fantástico De mimo a mimo Nos mimamos Oiga, no tiene nada que contar Se supone que yo No, no Pues es malo Yo soy el demente El malo de la casa De la familia Y vea Los únicos que hacen pendejadas por ahí Que me hacen dar pena Se supone Eso es más serio No tengo nada que contar El problema es que es tan exagerado A ver, ¿qué exagerado he hecho en mi vida? ¿Exagerado como qué? ¿Exagerado como qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? Suéltela, perro Estoy un poco nervioso Llegaba con unos amigos Del cine Ay, Jesucristo Llegaba con unos amigos del cine Vamos a mi casa Para, pues, ya para entrar Y para que pidan el transporte Y tocamos Sale un señor Con un vestido de Doraemon Es mi pijama, güey Sale un señor así Como un loco Y yo no me acuerdo Qué es lo que dice No, no, no Yo sí me acuerdo a la perfección No, ¿qué pasa, Novita? Así Una vez trabajando Con Clayton Rompiendo casas Demolición Todo eso O sea Me tocó muy duro Suena durísimo ¡Pum! Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se dio contra un vidrio Que estaba tan limpio El bobo Y yo voy y le digo Pero usted Voy Y dijo No, pues yo no, no, no Pero cómo no va a ver eso Que yo no... Y me dio rabia A mí no sé por qué Me dio rabia O sea, wow Me asustó Y voy a dar la vuelta Sí, güey Me doy con el mismo vidrio Y ni siquiera se rió Hizo así Hizo así Y como una decepción En el mismo vidrio, güey Después de regañarlo, güey Eso es una escena del chao, el ocho Pero así pura, real Sin corte No, no, nada de edición Ni programada Era el chavo del ocho Creo que estábamos jugando Play 3 Estaba casi nuevo el Play Y entonces llega ahí Y se tira un pedo Se tira un pedo Y yo soy el enfermo No, no, déjame la cuenta Declaramos en la casa Que no podían ser tan descarados Pesci Tira, soy simplemente un pedo ahí, ¿no? Por lo menos pida perdón Perdón 1 Perdón 2 Perdón 3 Llegó a 4 Qué asco Perdón 2 Perdón 2 Perdón 2